Corral de casas rodantes, Bob. Preferimos a ser un amigo que un negocio. Va una víctima. Hola. Yo lo miramos, gracias. Quiero ver su mejor casa rodante. ¿Tiene algo mejor que el titán terrestre? Sí, señor. Es el titán de titanes. ¡Ay, dónde está! Pues está ante su presencia, mire. ¡Oh! ¡Ah! Es increíble que el hombre haga maravillas tecnológicas como este vehículo. ¿Tiene antena para satélite, señor? Puede decirle a su hijo que tiene su propio satélite. El Bonestar 1 lanzado en febrero solo para esto. Es todo. ¡Vaya, hermano! No creo que podamos pagarlo. ¿Y también tiene freidor? Tiene cuatro. Uno para cada parte del pollo. ¿Cómo podremos pagarlo, Homero? Hablaremos de eso después. Primero vamos a recorrerlo. Vengan. ¡Caramba! Es mejor que nuestra casa. ¡Esperen a que Flanders vea esto! Parece muy costoso. ¿Cuánto? Vaya, usted es un hombre de verdad. Quiso preguntar eso y lo hizo sin reserva. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? Bueno, primero quiero decirle que usted me simpatiza. ¿En verdad? De verdad. No, es en serio. Tiene usted mucha personalidad. ¿Es usted romano? No. Parece uno de esos dioses. Vamos a la oficina de crédito, Zeus. Hey, su papi va a ir conmigo a hablar un poco y luego volarán a casa en esta maravilla. Bueno, no voy a darle precio hasta verificar su línea de crédito. Déjeme... Bueno, quiero darle una idea. Es una formalidad. Si solo me dijeran, Bob, confías en él, yo diría, sí, y no vería esta máquina. Pero el negocio no es mío, aunque mi nombre esté ahí arriba. Larga historia, pero no importa. Tendré que usar la computadora. ¿Esa sirena es buena? ¿Me aprobaron? ¿Conoce alguna sirena buena? No, señor Simpson, es una sirena mala. En caso de que me quedara ciego, eso me dice, vende el vehículo a este amigo y estás muerto. Eso es lo que me dice la sirena. Creo que el titán de titanes está un pico fuera de su alcance. Y un pico es una sutileza. No podría comprar eso aunque viviera mil años. ¿No tiene algo que esté dentro de mi línea de crédito? No quiero irme con las manos vacías, Bob. Tranquilo, no arruine ese sentimiento que me transmite. Tal vez pueda mostrarle algo más, más... Más de usted. Bueno, ¿qué les parece? No, bueno. Debe ser broma. Es usado, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Es usado? Simpson, nunca tendrá uno de estos nuevo. Y no juego, literalmente, esto es todo para usted. ¿Y es esto o es una furgoneta? ¿Cuánto quiere por él? Es para usted el precio que manejé y no lo comente. Ese precio es solo para usted. Para otra persona lo doblaría. Lo juro, Bob. Entre usted y yo. ¡Sí! Cuando vuelva a ver este vehículo, quiero que usted vaya conduciéndolo. Palabra de honor. 300 al mes. Bueno, no sé. ¿Le molesta si lo comento con mi familia? Bueno, señor Simpson, si tiene que ir a hablar con esos humanos, entonces algo anda mal aquí. Sí, yo pienso que usted es un hombre que puede tomar una decisión porque... ¿Ve a ese hombre que está ahí? Sí. ¿Quiere comprarlo? ¿Lo sabía? ¡No! Llamó hace una hora y dijo, apártame el pequeño, voy para allá y él va aquí. ¿Ahora lo quiere o no? Sí, ya, ya, me lo llevo, está bien, sí. Muy bien, la mejor decisión que ha tomado, ya verá, esto va a cambiar su vida.